Muy 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 buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Y estamos en un video chicos muy impresionante Ya que se acaba de revelar chicos Que van a meter una nueva arma a Free Fire Muchos de ustedes lo sabían y hay algunos que no Así que obviamente chicos les vengo a traer la noticia rápidamente Ya que vengo de salida o voy de salida mejor dicho Así que quería comentarles esto no Así que nada chicos yo voy a dejar esto hasta aquí Les voy a enseñar mas o menos de que trata esto Osea esta arma esta increíblemente chetada Esta muy buena se la voy a mostrar Ahora mismo les voy a poner un video en el cual Pues les muestre mas o menos como es Y cual es la funcion de esta arma Es un escopeta calibre 12 Que bueno esta Perdón osea esta increíble de verdad Así que les voy a dar un fragmento aquí chicos En donde mas o menos se da una idea de como es Pero esta increíblemente chetada Osea es un arma bastante buena Así que chicos les dejo este pedacito de la escopeta Como seria mas o menos así que Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos pues esta seria la arma La verdad es que esta bastante chetada No me digan que no porque De verdad osea esta bastante chetada Esta on fire esta arma Así que nada chicos Yo me voy a despedir hasta aquí Espero que les haya gustado este video La verdad es que como les dije es algo informativo Es algo bastante Epico Osea es epico Porque es una de las armas Que como les dije Es una Bueno una recarga super rapida Ahora mismo se la voy a poner por aquí Y si osea como pueden ver chicos Es un arma bastante chetada Osea no digan que no porque lo es Así nada chicos Yo aquí voy a dejar este video Como ya les dije No olviden participar en el sorteo Que estoy haciendo Suscríbanse al canal chicos Denle like Y compártanlo con sus amigos Y dejen un comentario Y solamente haciendo esto Estaran participando Así que nada La verdad es que esta increíble Esta nueva actualización No sabemos Les voy a dejar la información De bueno De mas información De lo que es Esta escopeta Que es una escopeta Calibre 52 Es pas 12 Que la verdad es que esta Increíble Osea Esta demasiado épica Pero bueno Yo hasta aquí chicos Voy a dejar este video Espero que les haya gustado Que los haya informado Que es lo mas importante Me despido aquí Y nos vemos en el siguiente video Hasta otro chicos Adios